Julieta, bueno, pues vimos que tienes un excelente, tuviste un excelente auditorio el día de hoy en Londres, sabemos que estás en parte de una gira que viene por la parte de Europa. ¿Cómo te sentiste en el mercado regresando a Londres después de una asociación muy grande? Pues muy contenta, la verdad la gente se portó muy generosa, fue un público súper cálido, así que no sé sentir que pasó el tiempo y bueno, por algo fue, realmente como que se había estado a volver y fue como bueno, pues ya se darán, se darán, se darán, se darán, se darán, así que está buenísimo. Oye, pues muchas gracias por traernos este pedacito de México, la verdad lo necesitábamos y bueno, después de lo que viste el día de hoy, ¿hay planes de que puedas regresar en un futuro cercano nuevamente? Pues sí, siempre hay planes, se va a ver cómo se concreta y cuándo, ¿no? Bueno, pues esperemos que muy frecuentemente tenerte por aquí. Un besito a la gente de Hechos México.